Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. El lunes 20 de agosto a las 5 de la tarde y el viernes 24 de agosto a las 8 de la noche en Televisora del Sur Canal 14. Hoy por hoy don Alejandro se le conoce como un comunicador, cosa que en la juventud no lo tenía entre sus prioridades para la vida. Mire Franklin, es increíble, yo cierro los ojos y acuerdo de mi niñez y mi juventud, yo fui tartamudo de un problema genético creo que se adquiere. Porque tengo hijos que también se les pega el piñón ahí cuando hablamos. Yo en la escuela, la niña María me llamaba y yo me echaba esas grandes orinadas porque no podía hablar. Tenía mi tía, mi tía Adela que vivía cerquita de mis primos, los acuña, piedra. Yo era donde mi tía le decía, tía, qué, qué, qué. Me tocaba el hombro y me decía, ven el domingo con más tiempo para que me lo cuente. Yo era el tartamudo del barrio. Yo nunca pensé en hacer radio, menos en televisión, pero siempre podía ver con gran cariño y entusiasmo y me gustaba mucho cuando mi tío Francisco Sileski trabajó en radio. Un amante de la lectura. Leo muchísimo yo, leo tres, cuatro libros a la vez. Ahora que estuve en Cuba, invitado por radio Habana Cuba y por la radio cubana, creo que traigo unos 20 kilos en libros, básicamente. Un hombre trabajador, aunque en forma jocosa, dice que ahora tiene que elaborar más. O sea, ahora trabajo más que antes. Sí, porque antes yo tenía gente ahí en mi oficina que atendía mis negocios y que me decía, don Ale, hay que pagar, hay que firmar, hay que pedir, firme aquí, que esto y el otro. Ahora usted lo hace, ¿no? Y ya es diferente, ¿ok? Yo salí de mi empresa con la computadora y de ahí a seguir haciendo radio y a seguir haciendo televisión, a tener dos o tres muchachos que trabajan conmigo en televisión y a tener uno o dos en la radio y vamos para acá y hay que hacer cosas nuevas, equipos nuevos, usted sabe lo que cuesta todo esto, estamos hablando. ¿Tiene una visión optimista del futuro del Cantón y del país? Mire, sí, bueno, yo soy primero que nada muy optimista, yo creo que el país va a salir adelante, yo creo que llegará gente con un criterio mayor, yo creo que, y tengo un pleito con abogados, conocidos, amigos, porque soy de los que creo que hay que ser una nueva constituyente, y ellos dicen que no, que se le puede pegar un parche aquí, que allá, que esto y que el otro. A ver, nosotros cometimos un error muy grave cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio porque en realidad no se defendió el agro, yo cierro los ojos y veo los productores de tomate en Francia yendo al Congreso donde se reúnen y botando toneladas de tomate, repollo, lo que sea, manifestándose porque así es. Para el señor Acevedo la clave para que el Cantón salga adelante es solo una. Unirse, unirse, yo escribo hoy en el Facebook mío que a mi edad, enfermo, jodido como estoy, me tiraría a las calles como hicimos en el Combo, como hicimos cuando sacamos al alcalde, me tiraría a las calles por todo lo que está pasando, porque es injusto lo que está pasando ahora, es injusto que nos pongan impuestos, es injusto que se pongan impuestos cuando usted ve como hay un derroche de dineros no solo en la Asamblea Legislativa, no solo en las, como se llama, en las diferentes pensiones de lujo que se dan. Don Alejandro Acevedo, el invitado entre las huellas de la historia este lunes 20 de agosto a las 5 de la tarde y también puede verlo el viernes 24 desde las 8 de la noche por TV Sur, Canal 14.